En el capítulo anterior de Leon Man dice, Charlie por fin le contaba la verdad después de tantos años a Leon Man, proponiéndole fusionarse y unir sus fuerzas para dar paso a un nuevo guerrero. ¿Qué grandes sorpresas nos traerá? Averígualo a continuación en el episodio de hoy. Ups. Esto es que me cago. Bienvenidos a este primer capítulo de tutorial en donde voy a estar entregando muchos consejos para ustedes, los que están atrás de la pantalla. Bueno, como pueden ver por el título, este tutorial se trata de cómo hacer caca. Sí. Bueno, amiguitos. Lo primero que tienen que hacer es comerse toda la comidita, comerse toda la comidita, todas, 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 todas. Ojalá, de recomendación, leche, leche, harta leche, combinada con el baricoque, o leche con huevo, o leche con sandía. Ah, o comer por otro, por otro, sí, mucho por otro. Bueno, las instrucciones de este tutorial es sobarse el estómago, sobarse el estómago fuerte en forma circular, y si tienes ayuda, decirle a alguien que te sobe la espalda de manera así, hacia abajo, hacia abajo, por la espaldita. Eso va a ayudar a eliminar todos los gases, y apretando. Ah, y lo otro, les recomiendo también, para los que fumen, un cigarrito, un cigarrito. Eso ayuda mucho, mucho. Y lo otro, si tienen un teléfono celular también, para que se les pase más rápido el tiempo, o un diario, un diario, sí, un diario. Esto, lo que hace es ayudar para que la digestión pueda bajar más rápido. Por ejemplo, miren, a ver, yo me voy a sobar un poquito. ¡Uy! ¡Escuchen! ¡Uy! Ahí abajo. ¡Ay, señor Jesús! ¡Uy! ¡Ah! Y lo otro, chicos. Chaten de no ocupar confort, porque cuando... se limpian el popín con confort, les queda caquita. Les queda caquita en el poto, y después por eso andan con mal olores, y cosas así. Chaten de ocupar... ¡Eliminen el confort de sus vidas! ¡Eliminen el confort de sus vidas! Ocupen agua. Lávense con agua, séquense con una toallita después, y para que puedan quedar con el popín bien limpiacito. Y bueno, chicos... ¡Uf! 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 Estoy... ¡Uf! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, heller! O sea, perdón. ¡Salió Willy! ¡Salió Willy! ¡Uf! Bueno chicos, ese ha sido el primer video de mierda. Suscríbanse a este canal para que no se pierdan ningún video. Espero que les haya servido. De mucha ayuda y disculpen la cara que me mareó. Me mareó cuando acá. ¡Eso! Ok, salió un poco más. Si les quiere, suscríbanse. Denle like. Compártanlo mucho. Compártanlo mucho este video. Compártanlo, compártanlo. Nos vemos. Chau, chau, chau. Gracias por ver este video. Suscríbete. ¡Falta más! Si eras de mi queridísima tropa de bestias. Compártanlo el video y dale like.